Última hora señores, Galilea Montijo huyendo en pleno aeropuerto, sabe que va a ir al bote, miren nomás, observen este video, la de la gorra en pleno aeropuerto, esa es Galilea Montijo, intenta huir, esta chava se va a pelar, pero no la van a dejar. Al parecer ya empezaron a investigar a su esposo por los vínculos de Inés Gómez Mont, no que ella decía el miedo anda en burro, miren nomás para donde está yendo aquí, vean estas imágenes, vean este video, que pasó Galilea con esa carita de mensa, ahora dices que no pasa nada. Lo que más me importa en esta vida que es mi familia y para dar la cara como siempre, tanto para las buenas como para las malas, y usted lo sabe señora, señor, que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona, de trabajar. La famosa conductora de Televisa, quien ha trabajado muy arduamente por más de 26 años en la empresa de San Ángel, tiene muy preocupados a sus millones de fanáticos, debido a que a la fecha no ha vuelto a aparecer en el matutino de la empresa. Ahora una ex conductora de Venga la Alegría tomó su lugar. ¿Qué pasará ahora con Galilea? La última vez que Galilea apareció en el matutino de las estrellas, fue el pasado jueves 7 de octubre. Prácticamente se puede decir que esta conductora está desaparecida también de redes sociales, su última publicación la hizo, hace ya un par de días. Muchísimas personas pensaron que este fin de semana, Galilea se lo había tomado como de descanso, chance y unas pequeñas vacaciones. Lo sorprendente fue que al inicio de esta semana, Galilea no regresó a hoy. Esto dejó a sus miles y miles de seguidores muy preocupados, por lo que no han dejado de preguntar a través de la cuenta oficial de Instagram del programa, ¿qué le sucedió a la conductora? Algunos comentarios dicen así, ¿qué pasó con Gali? ¿Acaso fue a hacerle compañía a la Gómez Montt? Y mi Gali, la extraño mucho. Extraño ver a Gali y a Lambda. ¿Cuándo regresa? Señora productora, eso deber decirnos qué pasa con la Gali. Así como lo acabas de escuchar en la sección de comentarios. Muchísimas personas han llegado a pensar que tal vez ahora Galilea Montijo, al ser muy amiga y comadre de la ex conductora Inés Gómez Montt, puede que la policía ya esté investigando a Galilea también. Señores, Galilea se burla de los mexicanos con sus tranzas al igual que Inés Gómez Montt. Por eso está huyendo de México. Ténganlo claro, ahí están las pruebas, ahí está la evidencia. Señores, les decimos, hay usuarios en este aeropuerto que tienen un coraje y por eso no la dejan salir. Ya empezaron a investigar a su esposo por los vínculos de Inés Gómez Montt. No que ella decía, el miedo anda en burro. Miren nomás, ¿para dónde está yendo aquí? Vean estas imágenes. Vean este video. ¿Qué pasó Galilea? Con esa carita de mensa. Ahora dices que no pasa nada. Más adelante te vamos a mostrar qué pasó. Aún es un misterio por qué Galilea no ha regresado al programa. Sin embargo, hay una conductora muy querida que ya está ocupando su lugar. Estamos hablando de nada más y nada menos que Tania Rincón. Esta conductora perteneció a las filas de TV Azteca por más de 11 años. Y aunque muchos pensaron que en un inicio ella nada más iba a estar como conductora temporal, parece ser que nos equivocamos. La mano derecha de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, le dio una muy bonita bienvenida a Tania diciendo lo siguiente. Llegó el día. Ya era como de nuestra familia. Es nuestra niña. Pero hoy le damos la bienvenida formal a esta muñeca que va a formar parte de esta aventura. Nuestra queridísima Tania Rincón. Por su parte, Tania dijo estar súper contenta y muy feliz de por fin ser parte de la familia de hoy. Ella comentó que en un principio efectivamente solo estaba como invitada. Pero como la humedad, poco a poco se les fue metiendo. Cabe resaltar que absolutamente nadie ha mencionado cuándo regresará Galilea Montijo. O si acaso ella lo hará. Ni sus compañeros del programa ni la producción han dicho algo al respecto. Pero vale la pena mencionar que en muchos medios de comunicación se afirma que ya hay una orden de investigación hacia Galilea y hacia su esposo. Esto precisamente por el vínculo tan cercano que tienen. Aún con Gómez Montt y Víctor Manuel. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.